Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente, cegando sus ojos hinchados, lleva sus vestidos rasgados por su sangre manchada, su espalda tigna de roja por los latigazos, y a la vía dolorosa dirige sus pasos. El dolor es grande, no es más que su causa, y aunque va despacio, al calvario va sin pausa, tropieza, pero se levanta, titubea, pero aún anda, a que avanza el soldado manda, es que, es que su muerte está en demanda, su corona, siendo un reino, es de oro de catorce quilates, es de espinas punzantes, su cetro no es de diamantes, sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes, y ese, ese es el rey de reyes, quien va a su coronación, sin honor, lamo, ni furor, pero va, con golpes en su cara y vestiduras rasgadas, ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre, y esa anuncia su entrada, y ese, ese es el rey de reyes, el autor de la salvación, el asesino de la muerte, al hombre que allí dieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy le encarrodillan los hombres más fuertes, vuelve y cae en el piso, la cruz es muy pesada, la multitud aún más se ríe despiadada, el romano nuevamente latiga su espalda y le replica, levanta de bastardo con te falta, sacan de la multitud a un hombre llamado Simón, llevar la cruz del rey le imponen de misión, el rey se levanta, la multitud aún más grita, las viudas lloran y de su frente su sangre limpian, los niños le tiran piedra, los obres le escupen, las mujeres le burlan y las profecías se cumplen, el rey mira a su derecha, no ve quién es sano de su lado, pero a su izquierda están los que le burlan, más par de soldados, y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre, pero ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario, para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo Calvario, a través del mismo Calvario. Ahora, la gente escucha esto y se sorprenden, y se preguntan, cómo fueron tan crueles ante un inocente, ignorando que ese mismo error cometen, ante la misma persona, no muy diferente, ¿Quieres saber quién es él? Ven y averigua, y te mostraré que él es más que un personaje de historia antigua, porque él es más que un carpintero nacido de una virgen, que da su amor a aquellos que le eligen, porque él es el que escupes cuando a la iglesia naciste, el que niegas cuando ignoras que existe, el que golpeas cuando a su ayuda rechazas, y el que latigas cuando su amor reemplazas, el que burlas cuando su poder subestivas, y el que desnudas cuando su imagen lastima, el mismo que sabe que nosotros le crucificamos, es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pones otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados, más por tu amor resucita, porque él no es quien tú quieres, él es quien tú necesitas, quien no te abandona aunque dudes de su existir, porque aunque no creas en él, él cree en ti, el que te ama día a día, el que venció la tumba fría, el que te vela, el que te cuida, y el que cena tus heridas, el que en el frío es tu abrigo, en la soledad él es tu amigo, en la angustia tu consuelo, en el deseo él es tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora, el que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora, él es, él es el capitán, él es el judío, él es el nazareno, él es el padre, él es el obrero, él es el que niegas, o él es el que aclamas, él es el que odias, o él es el que amas, él es el mesías, él es el rabí, él es el profeta, él es el que por ti dio su vida completa, como quieras llamarlo, él es Jesucristo, él es tu salvador, él es tu verdadero amor, porque él murió por ti, para que tú vivas por él.